¡Vamos, Dabura! Sé que puedes encargarte de ello solo. No se preocupe, señor Babidi. Sé exactamente lo que debo hacer. ¿Qué es esto, guácala? No, el gargajo asesino. ¡Qué buena escupida les echaste, Dabura! ¿Dónde aprendiste a escupir de esa forma? Tomé un curso de escupidas en la secundaria, señor Babidi. Aparte, gané un concurso de escupidas en Guadalajara. ¡Sí! ¡Nuevo video! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué tonterías fue un Epsilon en el principio! ¡Sí! ¡Es por allá! ¡Córrele! ¡Jota! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot! El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior, en el momento en el que Gohan fue secuestrado por un par de pelones... Bueno, no, no lo secuestraron. Realmente le dieron un abrazo, lo enfierraron y lo dejaron tirado, ¿no? Entonces, ahorita estamos detrás de ellos, justo para que nos guíen a la guarida de Babidi, que debe estar justo allí delante. Los demás ya se adelantaron. Gohan, como siempre, es el último en llegar, pero vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado. Como siempre, gente, no se olviden de apoyar fuertemente con su like. Si este video llega a 5,000 likes, mañana mismo sale el siguiente episodio, así que no dudes en dejar tu like, que es gratis. Como siempre, Donald Grupio que va a mi. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Tabla? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Sí. ¿Y eso es...? ¿Ah? ¿Ese pequeño es el babbidi? ¡El chaparrito! Sí. La fuerza es todo hídricas, pero... ...yo utilizo un maldito maldito, así que... ...yo no puedo confiarme. Pero realmente... ...la magia de babbidi nada más consistía en... ...convertir en malas a las personas, ¿no? La magia de babbidi es... ...concercer en malas a las personas, ¿no? ...a la magia de babbidi es... ...de un maldito maldito y maldito en el corazón. ¡Y eso es como ustedes! ...es que nożyerá sin maldito maldito solo que no pueda ser... ...de un maldito maldito. ¡Ha, ha! ¡Oh! ¿Esto tiene un montón de energía? ¡Bien lo ha hecho! ¡Esto fue muy cerca de Majin Buu! ¡Esto fue muy bien! ¡Esto fue muy bien! ¡Pui, pui! ¡Pui, pui! ¡Ay! ¡Era obvio, pelones! ¡Era obvio, pelones! ¡No puedes trabajar para un malo sin que te mate! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Se ven todas las películas! ¡Ya! 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 ¡A ver, yo lo que me pregunto es una cosa! Se supone que si el supremo Kaiosama se muere Bills también se muere, ¿no? ¿Como por qué Whis permitió Como por qué Whis permitió Que el supremo Kaiosama viniera a una misión tan peligrosa Sabiendo que se podía morir Y con él el dios de la... No, no lo entiendo Lo entiendo Claro Claro, en aquel entonces todavía no existía Pero... ¡Ya! ¡Digo! ¡Bakasetakada, ne! Se supone que eso no pasa, ¿no? ¿Se supone que eso no pasa, no? De hecho, cuando aparece Bills Bills lo protege muchísimo al supremo Kaiosama Precisamente porque sabe que si él muere Él también ¡Zoom, vale! Lo desapareció ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Curri! ¡Piclo! No hay que hacer. Los dos fueron los que hicieron. ¡No se puede volver a la casa de la madre! ¿No hay nada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo cambiarlo? ¿Así como que para entrenarlo? ¿Acaso puedo cambiarlo de lugar como que para que pelee? No, no puedo. ¡No puedo! Goku es de nivel muy bajito. Bueno, nivel 66 está bien, ¿no? ¿Para qué lo queremos que esté tan roto como Vegeta y Gohan? Ellos dos están muy, muy rotos. Muy, muy rotos. Pero así los vamos a dejar. No se están entrenando para nada. Gohan sube nada más haciendo misiones secundarias. Él de otra forma no sube. Es nivel 69 nada más con pura misión secundaria. ¡No! 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 Simplemente hubieran explotado toda esa zona de tierra y ya. Pues que no había nadie alrededor. Hubieran lanzado un super Kamehameha y listo, ¿no? ¿A qué entran chismosos estos metiches? ¡No! 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 ¡Ey son el hombre exitoso! Lo hice pero ya llego de aquí, no vamos a resultar. Los daces los damages los movimientos de energía que pierda el alberto en este desg ― ¡Los hombres de como el��� Holy Spirit! ¡Lo dispuesto por eso! Puede ser de nosotros los enemigos de la energía, ¿ci underlo? ¡Sí, eso es... pero es imposible. Ah, sí, también los teletransporta a lugares raros, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, cierto. BabiD es un mago poderoso. Sí, cierto. Aunque eso más bien parece tecnología en vez de magia, porque hasta parece el circulito como que los teletransportó. O más bien el circulito que está abajo es lo que usa para absorber energía. No sé. No sé. Ese BabiD, todos dicen que mago y que mago y que mago. Yo nunca vi que convertir en rossano a nadie. Que lo convirtiera en conejo o algo así. No, hombre, Vegetta está bien roso también. Vegetta, perdóname, pero también está bien, bien roto. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Cómo te explico? Vegetta también está bien roto. Y aparte se transforma. ¡Se transforma, Vegetta! ¡So! ¡Así mero, Vegetta! ¿En qué planeta estamos? Estamos en un planeta medio raro. Lo único que sé. Golpe, golpe. Golpe. ¡Nil! ¡Nil! ¡Y Gali cojó! Perfecto. ¿Qué otros ataques tiene Vegetta que se me olvida? ¡Ah, el Big Bang! ¡Claro! Tiene el Big Bang Attack. Y yo lo olvidé. ¡Uf! No me dejó hacérselos. ¡Ándale! ¡Ajá! ¿Cómo es que me gana? Bueno. Me gana. Ahí me gana su ataque a mi Big Bang. Pero no lo voy a permitir. ¡Uf! Le baja un buen pedazo de vida. Hacer eso le baja un muy buen pedazo de vida. ¿Qué hace el Big Bang si le doy con... ¡Esto! Ah, y no lo sacó del... Pensé que lo iba a sacar del planeta y no lo sacó. Subió de nivel aparte. Mendigo Vegetta a nivel sesenta y nueve. ¡Uy! Ese Vegetta. Vegetta y Gohan ya son del mismo nivel exactamente. ¡Barbity no yaro! ¡Tumaran a iteo y oko si agatte! ¡Oh! ¡Miro yo! ¡Hita aicu ana ga aita zo! ¡Eleveeta te yacu mitea ni nate endda! ¡S-sona! ¡C-co-rehodo made! Pues es Vegetta, Supremo Kaiju-sama, no manche. ¿Que no escuchó de Vegetta? ¿Acaso no escuchó hablar de Vegetta el príncipe? ¿Nonda yo? Mata sa'kki to oんな june' una bella, ¿jajajajaja? ¡Mah! ¡Sia! Na... ¿Dónde. ¿Como entrasó, no ya se da na? ¡Aras, ¿verdad, K-co-rehodo? ¡Mosilka, ya, ya-con! ¡S-como, haja que終わra ser de la medida! ¡Uy, en primer lugar, os cuentes como un maradón a la meda! ¡Anscuna, la noche se va a travestirte a por la edad! ¡Pulso, con un maradón! Se los llevó a otro planeta Otra vez Le toca a Goku por favor No puede ser nivel 65 O 66 Tienes que subir a nivel 68 No le hago nada Por un momento pensé que no le hacía nada Si que pega la rana esta No digo la rana René muérete Super Saiyajin Tienes Super Saiyajin 1 nada más Super Saiyajin 2 de Goku Se supone que a estas alturas ya lo tenía Quiero me exijo Super Saiyajin fase 2 Lo exijo Se me da ese Con el rasguillito si me alcanzo a pegar Venga, venga, venga Eso Eso Perfecto Otro más Exacto Goku Ahora Takamasuki Takamasuki No No se traves Juego No manches Genkidama No hay quien se resista a la Genkidama Este si voy a tratar de sacarlo del planeta Aunque quien sabe si se pueda Porque como se supone que estamos en otro planeta No se si me da un chance Mira, no, no, no me da un chance Mira Mira, 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 mira Me va a comer Me come, me come la rana René A ver Come la mendiga rana René Goku, eso te pasa por ser el más débil de todos Ya lo hubieras matado Si fuera Gohan ya lo habría matado En este punto Ahora, ya va, ya va ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Avanzar algo Pero con un camea me jalo Lo derrito Toma Toma Acto Eso es Genkidama Oh Si le vi Me destransformo No puede ser Antes de que me destransformara Perfecto Justo antes de destransformarme Me alcancé a recuperar de un x Vamos a ver ¿Qué más le podemos lanzar? Ataca impactante El super martillo dragón Es el ¿Por qué están lanzando Sus mendigas cuchillas? Cosa Se va So So Que bonito Se va Kamehame No es suficiente No es suficiente Goku Con una Genkidama Se acaba esto Digo No lo pude sacar del planeta Algo es algo Oh Nivel 68 Goku Goku subió a nivel 68 Válgame Estuvo bien Estuvo muy muy bien Kona Estuvo muy mal Que el Tiene ¿Qué es eso? ¡Hum, hum, hum! ¡S.S. contra Pui Pui y contra Yakon! ¡Doble rango S! ¡Excelente, Vegeta! ¡Excelente, Goku! ¡Ahora sigue la decepción! ¡D-Dabra! Ahora llegó el momento de la decepción. ¡Híjole! Vamos a ver a Majin Buu en este capítulo. ¡Hum, ¡Hum, ¡Hum! La decepción, Gohan! No puede ser posible. Temía que llegara este momento. En el momento en el que tengo que usar a Gohan. En la decepción. La traición, hermano. ¿Qué nivel será, Dabra? ¡Oh, ¿puedo ir a explorar el mundo libre? Pues no, fíjate. Pues no, fíjate. Hoy se te acaba tu vida, Dabra. ¡Cállate y tápate el pecho! Descarado este. ¡Exhibicionista! ¡Exhibicionista el Dabra! ¡Exhibicionista! Bueno, nivel 64 va a estar... ¡No, es que Gohan pelea! ¡Muy, muy chido, la neta! La neta es que Gohan es de los personajes que más me gusta cómo pelean. Además de Picoro. Picoro también pelea muy, muy chido. ¿Ah? ¡Spameando, mijo! ¡Con qué spameando, eh! ¡Con qué spameando! A ver, ¿qué ataque es? ¿Me puedo transformar? Sí, me puedo transformar. Ok, perfecto. Vas, Gohan. Vas. ¡Por favor! Hazme el grandísimo favor de enseñarle este soquete. ¿Por qué contigo no se meten, Gohan? ¡Ni el Dabra! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Guanta, aguanta el Dabura, eh! ¡Uy, Dabra! ¿Por qué? ¡Ya te rompí la guardia, Dabra! Ok, aquí. Necesito aquí. ¡Mucho aquí! ¡Ven, Gohan! ¡Equí vale! ¡Así, ya! Tenemos un poquito más de aquí. Aquí es donde se acaba esto. Por favor, hazme el favor de sacarlo del planeta. ¡Por favor, hazme el favor! Ahí está. Eres mío, Dabra. ¡Quítate! ¡Dale el Kame! ¿Por qué, Gohan? ¿Por qué no puedes lanzar un mendigo Kamehameha? ¡Es tan fácil! Bueno, yo no puedo. Pero tú eres el hijo de Goku. Ni modo que no. ¡Ándale! ¡Así, mero! ¡Oh, y no se salió del mundo! ¿Por qué? ¿Tenía que haber salido, no? ¡Minta mano! Bueno, nivel 70, Gohan. ¡Setentosa! De pequeño era más fuerte que ahora. ¡Qué decepción, Gohan! Gohan estaba agotando el mundo. ¡Tú yo del pasado estaría decepcionado! ¡Excepto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gowtten-kun! ¿Por qué está aquí en este lugar? ¡Sí! ¡Tranx-kun nos va a ir a todos! ¡Papá, están haciendo algo muy divertido, ¿verdad? ¡Eso es malo! Bueno, no es que todos nos van a ir a jugar. ¡No hay problema! ¡Suscríbete a explicar el tema! ¡Todo lo que pasa! ¡Suscríbete a todos! La cara de vida. Se brincaron la parte en la que Goten y Trunks se... Meten al torneo. Qué mala onda, yo pensé que iban a ponerlo del torneo y se lo brincaron todito. Todito hubiera estado chido pelear como... Con Goten y Trunks contra el número 18. ¿Soy yo? La oreja de Dabra le está atravesando el traje. Ándale, por orejón. ¡Cuzo! ¡Ira ira surre! ¡Yoshi! ¡Cono oréga o warasete aru! ¡Soria nene zo, Bejita! ¡Yaraして yare yo! ¡Betsu ni完全 ni maketeru waketemo neen da shio! ¡Conna oasobi a doodemo in da yo! ¡Ore wa conna koto sassato owarasete! ¡Kisama to haya keri o tsuketai inda! ¡Sonoため ni! ¡Aんな que da��武道会に行ったんだぞ! ¡Vavirini! ¡Vavirini! ¡Por favor, totho no ii hakken o si masita zo! ¡Corede fukkats shimasu zho! ¡Ma! ¡Oi! ¡Niげ luca omae! ¡Niげ lu? ¡Héhéhéhéhé! ¡Cina una! Ahí está bien. ¡Este Majin Buu ha vuelto a volver! Creo que más bien Babidi es un gatito ¡Ah! ¿Qué pasó? Suprame que hay o sea más fuente, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Ya... ya haría eso! ¡Guaaaah! ¡Ve... ¡Vegeta-san! ¡Te frases un malo a Babidi no se me ha disminuido! ¡No farkí a lo que no hay que pensarlo! ¡M-Munasad! Y es ahí cuando se transforma en Super Saiyajin Fase 2. Uy no, ya se le metió el Dabra. Uy no, no, se nos apareció el Vegeta. Y subió de nivel el Vegeta, o sea, aparte de todo ya subió otro nivel. Lo que es Vegeta y Gohan se van a poner bien rotos y Goku nada de nada. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! Mi objetivo es solo Kakarot. Los demás demás, ¡muy bien! No, ¿qué es eso? Todavía no está totalmente controlado. ¿Será porque no es totalmente malvado, no? Bueno, bueno, pero bueno. Yo siempre pensé que nunca terminó de controlar a Vegeta porque su corazón no era totalmente malvado. ¡Viva! ¡Toma la! Se echó como a 700 cristianos ahí. ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Viva! ¡No! 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 Pero no sea nada más, tú no me.... Por un día, tú no estás de este mundo y quedas sin el malo en esta vida. Puedo estar en eso... Solo que hay que decir nada, esto tan mal... ¿Tan mal? ¿Tan mal? ¡Santo, Kami! ¡Santo, Kami! ¡Santo, Kami! ¡Santo, Kami! ¡Santo, Kami! A Goku también le ganó la maldad ahí en ese punto A Goku también le ganó la maldad en ese punto Y casi le revienta la cara al supremo Kaiosama A Goku también le ganó la maldad en ese punto A Goku también le ganó la maldad en ese punto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que pelear contra Vegeta Así está la cosa señores Así está la situación damas y caballeros Y no hay nada que podamos hacer al respeto Vegeta se hizo malo Y hay que aceptarlo Con todas las de la ley Pero bueno, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario ¿Por qué huyes, Epsilon? No, no estoy huyendo Estoy despidiendo el capítulo Pero ahorita... ¿Me regresó a pelear contra Vegeta? Es parte de mi plan maestro Pelear contra Vegeta una vez que Goku haya descansado Es más, destransfórmate Goku Vete a comer algo Chiste una carnita asada y luego vuelves Aparte eres nivel 68 Y ellos son nivel 69 También no manches Goku Nivel 68 ¡Qué vergüenza, guerrero Saiyajin! ¡Qué vergüenza! Pero bueno, como les iba diciendo Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Recuerden que si este video llega a 5000 likes Mañana mismo subo el nuevo capítulo Así que no dudes en dejar tu like Que es total y completamente gratis Yo por el día de hoy me tengo que despedir Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima ¡Ciao! Y por cierto, estén atentos porque ya voy a empezar a subir Las demás series al canal Tengo otras series por ahí preparadas Que voy a estar subiendo de otros juegos diferentes Para que no se los vayan a perder ¡Los espero! ¡Ciao!